Yo soy Facundo Martín y voy a hacer mi droga maldario. Yo nací en el 2005, nunca lloré ni nada al nacer, pero según mi madre dice que cuando nací, solo no lloré ni nada, solo dije ya. Sí, ya de chiquita era raro. A los 4 años mi madre y mi padre se separaron por problemas. A los 4 años mi madre y mi padre se separaron por problemas que a ellos no les va a importar, pero cuando se separaron nunca me afectó ni nada el tema de separar, pero nunca me afectó. A los 9 años ya me estaba interesando el tema del dibujar y todo eso y ya hacía dibujo en libreta y todo eso, pero ya me estaba interesando lo de pintar y todo eso. Que también a esos 9 años recibiera... No, a los creo que... 8, 7, no, 6 años ya había recibido mi computadora y había descubierto a los 9 años un programa que se llamaba Paint que me empezó a usar mucho y hacía muchos dibujos, demasiado dibujos, que eran medio chueco, eran... No, no eran un dibujo bueno, pero a mí me gustaban. Yo subía a Facebook, que ese Facebook nunca lo encontré porque pensaba hacer una recopilación de esos videos, pero nunca lo encontré. Por lástima. Luego conocí el canal de Ideas de Infantica Anime, que muy bien todo el mundo lo voy a conocer por la mitad de gente que está aquí en mi canal. Que todo el mundo ya conoce ese canal porque la mitad de gente que está en mi canal lo conoce. Y bueno, te lo miré y me interesó un poco la animación y me di cuenta que había gente como yo que era como Ideas de Infantica Anime, que le gustaba dibujar y lo subía a su canal. Así que yo dije, yo un día voy y le digo a un conocido que quería un canal. Así que mi primer canal que me llamaba Facundo Martins. O sea, tengo solo un canal, por lo que se preguntan, pero no solo tengo un canal. Que me llamaba Facundo Martins, en ese momento no. Solo Facundo Martins. Así que al principio dibujo medio chueco medio feo. Pero bueno, estaba pensando, estaba recién empezando y a mí me gusta. Yo decía, a mí me gusta. En el 2006 me levanto de mi cama y voy a mi canal y digo, veo 100 suscriptores. Y fue como que, muchas gracias a todos porque yo podía hacer 50 por ahí. Pero muchas gracias por esos 100 suscriptores que ahora vamos a otro tiempo. ¿Cómo era eso? Luego fueron 120, 130, 140, hasta que llegamos hasta 178. Si ya pudimos llegar acá, me imagino que podremos llegar a 100, a 1000 o a 10.000. Sería, no sé, sería mucho eso. Pero por lo que tengo ahora, muchas gracias. Después de que otro diga, ay, no sé cuánto, vas a hacer, ay, ¿qué es este dibujo? Pero para mí es mucho, para mí es mucho. Un día yo también pensaba dejar el canal de YouTube, dejar tu YouTube, todo. Porque cuando yo pensé, tal, ya llegué a 50 para que yo seguí haciendo videos. Pero fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo. Pero cuando pasó eso de que tenía 100 suscriptores, fue como que una locura, porque yo nunca pensé eso. Cuando llegué a los 100, me asombro de eso. Es a regalo. Pero lo que espero es que esta familia de animadores siga creciendo, siga creciendo. Y cuando lleguemos a 10.000, salió la locura. Y cuando lleguemos a esos 10.000, se los voy a agradecer mucho. Pero si tú tienes un sueño y quieres ser youtuber, inténtalo. No importa cuántas veces te critiquen y todo. Tú inténtalo. Hasta aquí fue el video de hoy, gente. Suscríbanse para ver todos mis videos. Y también denle like. Y comenten y todo eso.